Y bueno, ayer se determinó que van a ser un tercer peritaje en el caso del vehículo donde viajaba Gigal N. ¿Quién es Gigal N? Es este joven que manejando a exceso de velocidad se chocó, impactó a un vehículo donde venían tres jóvenes y lamentablemente los tres murieron. Ayer se celebró una audiencia en los juzgados de control y oralidad de Puente Grande, donde se va a revisar nuevamente. Los familiares de las víctimas piden únicamente que se haga justicia en este caso. Hay que recordar, Juan Carlos, que lo que se busca son disparos porque señala Gigal que alguien le venía disparando. Ya en dos peritajes el auto no trae ningún impacto de bala. Efectivamente, es el tercer peritaje que se va a hacer en ese mismo tema y bueno, pues es lo que causa la extrañeza de los familiares de las víctimas. El caso de Gigal N., el hombre vinculado a proceso por el homicidio de Estefanía, Brian y Josué Edín, el 17 de octubre de 2021, volvió a pisar las salas de control y juicio oral de Puente Grande. Este jueves se llevó a cabo la audiencia de tutela de derechos, donde la jueza María Eréndira Mercado autorizó un tercer peritaje a la camioneta en la que viajaba Gigal a más de 140 kilómetros por hora, cuando en sentido contrario sobre López Mateos se estrelló contra los jóvenes. Estos muy molestos, o sea, se dio la autorización para que de nuevo hagan un peritaje a la defensa del asesino a la camioneta, donde bueno, ya hay dos peritajes donde se comprobó que no hay ninguna bala, así como ellos mencionan, donde el mismo abogado del asesino firmó por aceptar, o sea, que no había balazos. La defensa del presunto homicida argumenta que el día del choque a Gigal lo iban siguiendo y le dispararon, y que por eso viajaba a exceso de velocidad. Sin embargo, en dos peritajes previos eso se ha desechado. La camioneta actualmente se encuentra en el corralón de San Agustín, en Tlajomulco. Nosotros no nos notificaron nada. El peritaje que se va a hacer de nuevo va a ser el día lunes entre los abogados. Nosotros vamos a asistir como padres, vamos a estar afuera aunque no nos dejen entrar. ¿Están invitados? Hasta el complejo penitenciario arribaron familiares de las víctimas, mismas que se dicen preocupadas por el curso que pueda llevar la investigación. Pues que ya no sé ni qué es justicia. Ya no, ya no, ya no sé. Porque justicia sería que mi hija estuviera aquí y no está por culpa de Gigal. Esa sería justicia. Ya es que esto termine, que ya se le sentencie, que ya no le den tanta vuelta al asunto. Las cosas son como son. Él mató a nuestros hijos. Además, el próximo 26 de octubre se vence el año de prisión preventiva contra Gigal a un año del fatal choque. Podría quedar libre. Con imágenes de Roberto Hernández, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.